Mis Campo Lovers, bienvenidos. Hoy voy a hacer un ají. Voy a usar este ají que tengo aquí. Puerros o cebolla blanca que también le llamamos. A la zanahoria la voy a rallar en este rayo. Lo voy a hacer con vinagre de manzana que tengo. Así que voy a empezar picando los ingredientes. Al ají y a la cebolla lo vamos a picar finito. Y tengo aquí el ají picado muy finito. Le he puesto yo la semilla, pero si ustedes quieren pues le pueden quitar. Ahora voy a ir poniendo los ingredientes aquí en el frasco. Voy a añadir un poco de sal. Tengo el vinagre de manzana que le voy a añadir. Se me quedó el frasco un poco pequeño, pero es el que yo tengo. Y así quedaría mi ají. Vamos a remover un poquito para que se mezclen las verduras. Ahora lo cubrimos y lo dejamos que secuta la verdura.